Cómo realizar la polinización de la calabaza o el calabacín de nuestras plantas para que los frutos cuajen. Tenemos que localizar primero lo que son las flores femeninas, como esta. La flor femenina es la que tiene el fruto. Y la flor masculina, pues no tiene ningún fruto. Esta misma es una flor masculina. Con un bastoncillo de los oídos o hisopo, pues lo cogemos, cogemos lo que es el polen de la flor masculina. Y lo que tenemos que hacer es pasarlo por los estigmas de la flor femenina. Cogemos más y pasamos más. Hay gente que coge la flor masculina, la arranca y la pasa por ahí. Yo prefiero dejarla así, si hay algún polinizador, como una abeja o una avispa, pues nos polinicia. Y esta es la manera súper sencilla. Mira, ahí acaba de entrar un polinizador. Como podéis ver, los frutos una vez polinizados, pues empiezan a crecer. Mira aquí también como están creciendo los frutos. Los frutos que no cuajan, pues no crecen, se echan a perder. Ahí va, creciendo nuestras pequeñas calabazas. A ver qué tamaño alcanza. Y siempre dejaremos las flores ahí. Las flores machos nos las arrancaremos por si viene algún polinizador y nos quita el trabajo, nos hace el trabajo. Por nosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Y hasta un próximo vídeo.